¿Qué ha jugado en el teleequipo ya estaba la temporada pasada? Yo, Teixi, Marita y Marina Tres equipos de la Liga Challenge que abasteixen de color verde La Peña, de verde, tres, ¿hay? Eh... No hay Ah, sí Ah, sí de segundos ¿Y qué más? Lala Dos equipos que han ascendido esta temporada a Challenge Ah, no, a Challenge no lo sé Bueno, sí Mallorca Y... Unicaja Estaba dentro, clarísima Tres jugadores de l'equip que hagin fet més de 20 punts aquesta temporada Kaya, Yo y Deva Muy bien Tres jugadores que hayan cogido 10 rebotes esta temporada Kaya, Marita i... Alima Cinc jugadores de l'equip que portin un dorsal amb dos dígits Yo, Rebe i Alima Ui, yo, no ¿Has dicho tres? Cinco Cinco, cinco Tres equipos catalanes de la Challenge Tres equipos catalanes de la Challenge Eh... Boet, Alima i nosaltres Tres equipos que ens hagin guanyat aquesta temporada Eh... Pues... Tamora, Ardoi i Cáceres Cinco jugadores de la plantilla que han jugado en Liga Andesa Vale Tu, Rebe Eh... Liga Andesa Liga Andesa Tu, Rebe Yo La Diva Al Juánica La Diva amb què? Al Barça Jó, la temporada passada partida Cinco Amb cinc nacionalitats de la plantilla Cinco nacionalitats Espanyola Rusa Americana Mali I... Senegalés Senegal Jo La última Cinco canciones que suenan siempre en el vestuario Adiós a los piojos Adiós a los piojos Eh... Tres películes o series que hagis vist durante los viatges de esta temporada Eh... Mi vida con los chicos Walter Berlín I... Eh... Olé Oté Oté no es una serie Oté la película Con la cara ¡Etoí la película! ¡Etoí la película! Ya... From EA ¡Etoí la película! ¡Cólo con la película! ¿Etoí la película? ¡Etoí la película! ¡Etoí la película! I... An